...de una niña, que estará aquí en Aguascalientes. ¿Qué fue más un niño que, sobre todo, no se estará trabajando para abrir a Aguascalientes? ¿Una red? Ay, la verdad es, se está haciendo muchos esfuerzos también la senadora Dávila, que era algo que, cuando estaba en el Senado, me llamaba la atención, pero ella luchaba mucho porque esta escala tiene un porcentaje muy alto y ella juraba que en todo el país, lo que pasa es que está tan bien cuidado que no nos damos cuenta. Y aquí nos dimos cuenta porque, gracias al trabajo de inteligencia, incluso la Policía Federal participó bien, la Fiscalía, hemos detectado este caso. A detalle, el fiscal está dando información, está dando información ahora y lo único que tenemos que hacer es cerrar filas en el tema de seguridad porque aún por internet se aplican muchísimas cosas que luego no te das cuenta. Pero el fiscal tiene toda la información, ¿sí? ¿Es el primer caso? Sí, es el primer caso. Por medio de intercambio de información de la Ciudad de México, por medio de la Policía Federal y de Colombia, donde allá había algún antecedente y eso nos permitió conocer que en Aguascalientes iba a ser la operación y se operó por medio de la Fiscalía. ¿Vas a agilizar trámites de adopción para evitar que la gente recurra luego también a estos trámites? Sí, es uno de los temas, y vaya, lo digo por experiencia, que el mayor problema es llegar a la conciliación en los juzgados familiares para la liberación de niños. Tenemos aproximadamente 95 niños en casa hogar, solamente el DIF, o sea, también está la Ciudad de los Niños, Casimir Arteaga y otros más, que te aseguro que sí llegamos a 150 niños que requieren el hogar y el calor de una familia, pero la problemática está a veces en los propios familiares que no terminan o en las cargas de los juzgados familiares que no se termina la liberación del niño y pues ahí también están las listas de espera de padres de familia que están capacitados y que no les podemos dar. Sí, es un tema complicado, yo tengo la esperanza de que el próximo año podamos acordar el generar la materia familiar en el nuevo sistema de oralidad, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero para primero eso tenemos que hacer una gran infraestructura de Ciudad Justicia para poder tener las salas del juicio sorial. Sí, ellos saben que desde que estaban en campaña tienen un gran interés en la parte de los juzgados familiares, porque son los que tienen mayor carga y son los que luego tienen una mayor repercusión social, o ya sean un niño que no tiene una familia o a veces hasta un simple tutela o hasta una pensión alimenticia. Es una de las colonias, yo les comentaba que traíamos cinco colonias, cinco colonias ya se hizo un operativo y me decían qué colonias, no puedes decir porque se hace un trabajo de investigación muy fuerte y entonces se tuvieron a los cuatro mayores distribuidores de esa zona y todos con elementos y pruebas en base a una investigación previa. Y ya dos incluso, teníamos los elementos antes del cateo que ya llevábamos las órdenes de aprehensión. Entonces, dos ya con órdenes de aprehensión, dos que se están integrando las carpetas, pero previo a esto pues fue una investigación de dos, tres semanas. ¿Y se subieron de igual a investigaciones ya a nivel federal? Lo que pasa es que agarras al... Están bien estructurados, se hacen cuenta, tienen sus tienditas. A ver, toda la investigación fue a base y también tengo que dar crédito a quien ayuda mucho en estos eventos, esa mosquita, ¿verdad? Toda la investigación surge la mayor parte del ejército. Entonces, son las tienditas y luego de las tienditas tienen como un supervisor y luego el supervisor en la colonia y luego ese supervisor tiene como un jefe de una región, de una zona, o sea que podría haber sido Pilar, Insurgentes, Insurgentes, Potreros del Oeste, Pilar, o sea, por zonas y luego tienen un distribuidor de toda esa región que viene de otro estado. O sea, es una estructura muy bien, muy bien. Entonces, todo eso nos lo pasa en investigación el ejército y le pegamos a todas las cabezas de Insurgentes. Y así en esas cinco colonias vamos a estar pegando. ¿Por qué también lo hacemos? Porque estamos conscientes de que de ahí se deriva también mucho a la parte del robo. O sea, no es solamente el tema del narcomenudeo, todo el clientecito también roba. Entonces, estamos trabajando también desde el tejido social, porque luego también nos serviría. Pero muy bien. ¿Fue coordinado entonces y participó en toda la... Sí, participaron todos, excepto la municipal. La alcaldesa tiene un serio problema al interior de su corporación y espero que pronto se resuelva, porque para nosotros es importantísimo esa corporación, porque es la más numerosa. ¿Es que pudieran ubicarse peces gordos del narcotráfico? Es un poco... Es un poco no tanto la... Nosotros, nuestra responsabilidad, sino coordinarnos luego con PGR para esos peces gordos. Para nosotros es un PGR, un pez gordo, el que me distribuye una colonia, pero para ellos no. Pero yo le doy los elementos para él y él tendrá que seguir, también el PGR tendrá que ponerse las pilas, porque si yo le doy a un distribuidor de una colonia o de una zona, y él tiene que seguirlo para arriba, que también no le haga. ¿Qué problema tienen con la municipal? Digo, el problema es que le van dos medios, ella lo sabe y ella lo resolverá. ¿Quién más? ¿Quién hizo participar? Nosotros hicimos nuestra propia investigación y nosotros quisimos hacerla así, con el ejército, con PFP, con el resto de las corporaciones, y lo que más ruego es que pronto esté lista la municipal para operar. ¿Cómo lo están apoyando? ¿Cómo están apoyando? A ver, la municipal, sin duda, es la más importante, es la de mayor fuerza. ¿Sí? La de mayor fuerza. Nosotros lo hacemos con investigación y entramos en los operativos directamente como la niña, con PFP, Policía Federal, y la insurgente es con Ministerial. ¿Sale? Muchas gracias. Como panista, ¿cómo ve la conformación de este Frente Amplio que anunciaron el sábado? Primero que esté. Sí, primero que esté, porque todavía le falta tiempo. ¡Sale! Gracias, gracias.